Gracias. Hola, hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Qué bueno, qué gusto saludarles. ¿Qué tal su semana? Un poco ajeteada. Ajeteada, es correcto. Hola, espera, ¿cómo está? Hola, bien, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Tan bien? Ah, mucho trabajo. Ya sé, ya sé, todos hemos estado así. O sea, terminando una cosa ya me estaban pidiendo algo para antier y yo no me había enterado. Y yo dije, ok, ya voy, ya voy, ya voy. Esto está bastante interesante, la dinámica que ahora estamos llevando. En todos, no nada más es en superior, en todos los niveles educativos está bien, bien interesante, bien interesante la locura que estamos viviendo. Bueno, maestra, porque lo tomas con mucho optimismo y con mucho ánimo, pero sí es complicado porque ya lo sabemos que a principio de ciclo escolar y a final es una locura, ¿no? Pero ahorita estamos trabajando más de nuestro horario, más, este, mucho más, con más empeño. Este, no hay horario porque reuniones a todas horas y que pueden durar y extenderse. Y entonces, como dices, las tareas, estás una tras otra, tras otra. Y, pues, por el otro lado dices, sí lo hago, sí cumplo porque soy responsable, ¿no? Pero al final yo creo que sí nos va a generar, el estrés te conlleva ya a la enfermedad, ¿no? Después los nervios, la presión, este, todas las enfermedades que vas acumulando. La vista. Tanto estrés, ¿no? La vista. Yo fui al doctor en la semana a mi cambio de lentes y platicaba y me dice, no, es que esto va a acabar con la vista de todos porque es muy dañino estar en la luz de la computadora. Y más si no hay un descanso de ocho horas o cinco horas ininterrumpidas en frente de tu ordenador. Dice, al final sí va a generar una, este, un desgaste. Es una secuela importante. No sé cuánto lo vamos a padecer, pero sí lo vamos a, unos, otros menos, pero yo creo que sí va a acabar como con, con una crisis. Los niños igual ya están como desesperados de cualquier edad, desde el fin de primaria, secundaria, medio. Los niños ya están hartos, ya están así como que ya, ya no quiero, ya el estrés ya llegó, ¿no? A ellos mismos por estar sentados. No convivir con los demás también genera estrés. Y bueno, ahí nos valoran un poco mucho a los maestros. Sí, sí, ahí ya nos valoran a nosotros, ¿no? Que somos los que estamos casi todo el día con los cachorrillos. ¿A poco no? Fácil no está, digo, son sus hijos y sí los conocen y todo, pero no es lo mismo, este, es curioso, pero no es lo mismo enseñarles, este, áreas disciplinares que enseñarles de la vida. Es una situación bastante, insisto yo con el término interesante. Y bueno, definitivamente estamos haciendo historia. Eso tiene que, de que estamos haciendo historia, estamos haciendo historia y nos tocó a nosotros. O sea, que no les digan, que no le cuenten, nos tocó a nosotros. Así como mi papá me contaba que le tocó lo del 68 y que casi lo agarran, sin deberla de intervenir nada más por ser joven, por ser estudiante, casi lo agarran. Y a nosotros no nos van a agarrar, no, nada, ¿verdad? Pero nos toca vivir toda esta situación. Y lo prioritario en este punto es que el ámbito educativo tiene un papel sumamente importante. sumamente importante en toda, en toda esta dinámica que estamos viviendo. Caótica o no caótica, definitivamente como la, la querramos ver, pero sí, este, ahorita me hiciste reflexionar con tu visita al oculista de las ocho horas de descanso de mis ojos. No sé, voy a contar las horas de descanso de mis ojos. Eso es importante. Sí. Al final del día eso es importante. Si no me cuido yo, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Y eso va para todos. Cuidémonos todos, todos, todos. Cuidémonos. Digo, yo estoy de acuerdo de que estemos responsables, cumplidos y al pie del cañón. Definitivamente no nos echamos para atrás, pero hay que cuidarnos para no echarnos para atrás correctamente. ¿De acuerdísimo? Y pues eso nos lleva, por supuesto, a nuestro respectivo trabajo de hoy. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Yo pregunto. Sí. Estuve revisando mi tesis de hace mil años. Sí. Y comparándola con la de ahorita, este, entonces quiere decir que el marco teórico, el marco contextual y el último, ¿cómo se llama? Diseño metodológico. Metodológico. ¿No van a ir ya en el, en la tesis? Sí. Sí, sí van. Sí van, pero ya cambian, ya cambian el nombre. Lo que usted, lo que ya construimos es el arte proyecto de investigación, que es el protocolo como tal. El protocolo nos aporta estas, pues sí, estas herramientas y estas secciones ya un poco desarrolladas de nuestra investigación. En forma, ¿a qué vamos? En nuestro protocolo se armó las bases en cuanto a la parte del nombre de la investigación, la descripción del problema, objetivos, hipótesis, pregunta, marco teórico, marco contextual, diseño metodológico e instrumentos de recabación de información. Todo esto lo vamos a rescatar. Ya lo tenemos como un anteproyecto, ya lo tenemos como el requisito para poder registrar nuestro tema de investigación. Y entonces de ahí voy a ir tomando para pasar al documento oficial. Y yo te envié lo que me pediste, pero ya después de que lo envié dije, ah, debí de haber tomado nuevamente la misma hoja que decía tesis. Ya lo hice ayer, lo empecé a modificar porque sí pensé en eso. Bien, bien. Pero entonces va esa hoja y meto el índice actual de la tesis. Exactamente. Y luego ya de ahí ya meto toda la información que ya te mandé, pero se desconfiguró en el momento de que corté y copié y mandé. Y ya después empecé a revisar y dije, ay, se movió aquí, se movió allá. Y eso fue lo que estuve haciendo ayer en un ratito de relax. Este, dije, ay, pues empecé a acomodar, acomodar, acomodarme. ¿Qué es eso? De ahí vamos a ir repasando de allá para acá. De ahí vamos a ir acomodando acorde a el índice que ya quedó de sus respectivas tesis. Y, bueno, los que tenían, aquí hago el paréntesis, los que ya tenían situación con su protocolo, dejemos el protocolo y continuemos con la tesis, con el índice que presentaron para que lo desarrollen porque los tiempos les van a rebasar y sí se tienen que poner todos al nivel. Porque recordemos lo que en sesión anterior la maestra Brenda les comentaba en cuanto a que tienen que tener el avance todos en un mismo nivel, ¿no? Y obviamente con las características que debe de tener y cumplir para que entonces puedan presentar, más allá de su investigación, puedan presentar su coloquio. Entonces, eso es sumamente importante. Si me ocupa, yo tenía, digo, al inicio del bloque o cuatrimestre, como gusten, les comenté que tenía la intención que se tomaran una o dos sesiones, bueno, dos o tres sesiones más para protocolo por detallitos, más o menos, pero ya nos fuimos a más o más, no más o menos. Entonces, eso no está bien. ¿Sale, vale? Entonces, a desarrollar, por favor, esas investigaciones. Ya iré, bueno, a los que les toca por aquello de que aún tengan alguna observación o detalle que cada vez es minimísimo de su protocolo. Nos tocará trabajar un poquito más a marcha forzada, pero los que ya no tengan comentario alguno de sus respectivos protocolos, entonces a desarrollar su capítulo uno mínimo, que es justamente lo que necesitamos presentar para poder hacer nuestro primer cierre, digamos, de este bloque, que es el protocolo completo, ya sin observaciones ni nada, y es nuestro capítulo uno también completo. ¿De acuerdísimo? Entonces, por favor, ahí sí les solicito que nos apliquemos en este capítulo. De hecho, ya tienen su, ya, ya tienen su, este, su asignación habilitada para la entrega del capítulo. Los que ya lo han comenzado a desarrollar, hay que arreglar, arreglar redacción, váyanse con calmita. Yo sé que a veces dicen, ya quiero terminar porque sé que tengo trabajo y demás, pero ejemplo, ahorita, que es el tiempo de esto, dense este espacio de hora y media, dos horas, para darle una, una leída real, ver si realmente dice lo que ustedes necesitan que diga, y continuar desarrollándolo o alimentándolo por si no dice lo que necesitamos que diga, o por si se les atoró algún concepto, aquí estoy, con gusto les ayudo, díganme en qué concepto se nos atoró y yo también les ayudo a investigar. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si tienen dudas, aquí estamos. Y si no, pues a desarrollar, a desarrollar. Maestra, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, caballero Luis, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, ya sabes, aquí, en espera de sus dudas. Qué bueno, este, ya le mandé yo mi trabajo, ya lo volví a leer, este, las tres veces, lo que es el protocolo, porque todavía no me ha dado salida. Este, alguna otra observación, ya empiezo con el capítulo número uno. Ya, ya empiecen con sus capítulos, ya empiecen con sus capítulos, por favor. Ok, gracias. A ti. A ti. Gracias. 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 Maestra, una duda, perdón. Dime, dime. Adelante. Es que salí a recibir una paquetería y ya me quedé en qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir trabajando el capítulo uno? Sí, por favor. Hay que continuar desarrollando sus capítulos con lo que a cada quien le sabe que les falta desarrollar en cuanto a los temas que les hagan falta. Ok, pero no tengo observación, bueno, no me mandó ningún archivo en los de los avances para poder trabajar en ello o saber si está bien o ver por dónde empiezo o no. Continúa desarrollándolo, continúa desarrollándolo y ya si algo se te atora en cuanto a conceptos o que te falte algo que no encuentres, por favor avísame para que yo te ayude a investigar. Ok, sí, Maestra, muchas gracias. Trabajamos en eso. Gracias. 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 A ti. Maestra, ya a lo mejor le pudiera yo pedir como algunos ejemplos de como conector o como de cómo empiezo yo a explicar para que pudiera ser. Es un problema. Es un primer conector eso. Es un primer conector eso. Es un primer conector. Es un primer conector. O porque como ya es algo como ya que es mi parte de lo que yo, el porqué de mis razones, de mis motivos, pero cómo lo integro para que sea, por ejemplo, un párrafo, ¿no? De lo que yo pienso de algo que está escrito ahora yo interpreto y le doy sentido. Pero algún conector. Ok, perfecto. Por favor. Voy para allá con esas herramientas. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Y otra duda. ¿El capítulo tiene hojas límite? O sea, número de hojas límite. Por ejemplo, si me salen, por ejemplo, quiero yo pensarlo, si a lo mejor es pobre, me comenta, diez hojas de un capítulo. Sería pobre, yo me puedo imaginar, pero que, por ejemplo, me acepta veinte o ahorita que estoy yo ya como complementándolo. Pero no quiero sonar feo como llenarlo de paja. No es paja, pero sí como un relleno, digamos. La calidad del relleno va a variar, ¿no? Puede ser. Un profiterón lo voy a rellenar de acuerdo a mi calidad, de mis contextos, etcétera, de mi experiencia. Pero, ¿qué tan abundante puede ser o qué tan escaso puede ser? Aceptable, digamos, en uno aceptable. Más o menos por capítulos son alrededor de veinte a veinticinco cuartillas, más o menos. Acuérdense que les dije que es injusto o que les diga, no, son las veinticinco y si no las haces, reprobaste. No, bueno, no. Cada uno de los temas tiene sus necesidades. Lo que sí les puntualicé es que, recuerden, van a tener subtemas que son pequeños, son muy puntuales. Los subtemas pequeños mínimo deben de tener tres párrafos. Y ya los subtemas que son largos, pues ya acorde a sus necesidades de su extensión, ¿no? Y justo ahorita ya les, les, este, les adjunto un listado de conectores y ahí nos van diciendo acorde a qué tipo de ideas pueden utilizar estos conectores. Perfecto. Está bien. Y a lo mejor un máximo que digas, no, ya está, está súper rollero, ya es pura paja, ya estás metiendo ahí hasta como se llamaba la vecina de donde tú hiciste tu investigación. No, eso también ya sería muy, creo, nos damos cuenta solitos. El mismo contenido se sobreentiende porque cuando ya estamos cayendo en la redundancia, ya es, justo es eso que tú comentas en cuanto a la paja y el rollo. Entonces, hasta tú solito dices, esto ya ni al caso, y entonces lo quitas, ¿no? Dices, mejor que mis tres parrafitos concisos, pero que tenga lo que debe de tener. No, ya con eso es, 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 es vasto. Entonces, ahí no hay límites máximos de cuartos para... No, no podríamos. Tengo un chismoso y voy a pedir una constancia para alguien que estuvo conmigo toda la maestría en línea. Me lo ha puesto gente y otro rato aquí, pero ha estado conmigo todo el tiempo, se avienta de ocho a dos y cacho, él siempre está aquí. Sí, ahí en la misma silla, aquí estamos los dos como así. Sí, se ayudan. Su constancia de participación, aunque sea de oyente, de que estuvo también estudiando un rato conmigo. También está ahí también haciendo su tesis. Perfecto, vamos a solicitarla. Aunque sea de oyente, bueno, que salga graduado. Oye, a veces a los oyentes también se les dan sus constancias. Sí, por favor, bueno, petición nada más. Gracias, me apuro, me apuro, me apuro. Gracias, me apuro, me apuro, me apuro, me apuro, me apuro. Gracias, me apuro. Gracias, me apuro. Listo, ya tienen publicados los conectores chicos, para que si necesitan apoyo, ahí lo tienen. Gracias. 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 Este, bueno, en la cita, lo que pasa que, digamos, en la cita citamos, bueno, colocamos hasta el final lo que son los datos del autor, el año y la página. Ah, si le das peso al texto, sí. Ajá, y, pero la cuestión es de, digamos, ahí también tengo que colocar quién los, bueno, de dónde fue sacado esa cita, los datos de la revista o del artículo, digamos, el autor de quién los citó. En la cita no, en las referencias. Eso va ya en las referencias. Eso va en las referencias. En la cita solo va nombre del autor, bueno, apellido, uno. Ajá. El primer apellido del autor, coma, año, coma, página o párrafo, y ya. Y ya, ah, ok. Esa era mi duda, porque pensé que le tenía que colocar cita, citado por, y otra vez el nombre del autor. Cómo redactes la cita, sí lo puedes, o sea, si ocupas la cita de citas y es, no sé, Arriaga citada por Méndez, dice que la didáctica es la disciplina que se encarga de apoyar a la educación, brindándole herramientas para un mejor aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya cierras paréntesis, bueno, cierras comillas, mientras estemos dentro de las 40 palabras, perdóname. Y, este, abrimos paréntesis, sería, como ya mencionamos antes los apellidos, ahí nada más sería el año, coma, página o párrafo, y le cierras. El año, perdóname, el año del autor que lo citó. De la publicación. Ah, ok. Bueno, gracias. 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 Este, si ya amplié la información del capítulo 1, ¿qué hago? ¿Sigo con el 2? ¿Ya terminamos el 1? El 1 con sus tres temas. Ok, entonces sí, hay que continuar con el 2 y el 2 sería el contextual. ¿Ahí también tendría que ampliar la información o ya no? Sí, más explicación, bueno, en cuanto a investigación, habría que darle más explicación a la parte contextual en un sentido más práctico, digámoslo así, más de experiencia. Gracias. 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 Continuamos. Continuamos. Gracias. 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 Es importante. ¿Qué es lo más importante? Maestra, otra duda. Bueno, dos, esta tarea se entrega ahorita estos avances, vamos a entregarlo ahorita, hay asignación, ¿verdad? ¿O no? No. ¿No? Tenía mi micro apagado. No, el jueves, el jueves. Ah, bueno, ¿por qué? Sí, el jueves para que le lean y con calmito le redacten. Sí, claro. Por ejemplo, Adri, si yo termino lo del contexto, ¿puedo avanzar al siguiente? Puedes ir avanzando. Finalmente, lo que voy a hacer ahora es leer también con calmita para que se entienda bien su redacción, ver que no le falte algún dato que conecte una idea con otra idea, etcétera. Para que ya quede bien y ya podemos avanzar y ya se pueda dar pie al siguiente capítulo. Al final del día, lo importante y a lo mejor esa es la parte que puede ser, es donde a veces nos detenemos un poquito cuando ya estamos revisando, siempre debe de haber un párrafo que conecte a la siguiente idea. O sea, el último párrafo de cada uno de los apartados te debe de dar pie al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y el último párrafo del capítulo te debe de dar pie al siguiente capítulo, para que todo vaya muy, muy de la manita. Entonces, a veces ahí es donde nos detenemos un poquito para que hilen las ideas. Como se rescata la información que se tiene en su marco teórico, a veces repiten párrafos, no nos damos cuenta y repetimos párrafos. Es un vicio que tenemos que es muy recurrente, pero por eso se hace la revisión. Entonces, ya cuando lo revisamos otra vez, a mí me brinca y digo, ah, eso yo ya lo había leído, ¿a dónde lo leí? Y ya me regreso y veo dónde está y entonces ya se hace pulir esta redacción. Se puede quitar ese párrafo y se coloca otro si corresponde. A lo mejor y ni siquiera es necesario ese párrafo, pero sentimos nosotros, con esta ansiedad de explicar, explicar, sentimos que debe de estar en varios lugares esa idea y no es necesaria. Ok. Y otra duda, Maestra, ¿qué posibilidades hay de salir 2-10? Ya estamos 2-4. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué les parece si salimos 2-5 en lo que terminamos de platicar? Ay, pues nos parece muy bien. Para que descansen un poquito, que le crecen sus ojos. Sí, que al final de cuentas, Adriana, pues cada uno tenemos que echarle los kilos porque ya no nos queda mucho tiempo. Es correcto. Y el hecho de que terminamos saliendo un poquito antes no quiere decir que, ay, ya vamos a abandonar. A lo mejor lo abandonamos ahorita, pero lo retomamos. Yo trabajo los domingos porque entre semana no queda tiempo. Sí, es cuando nos toca trabajarle el domingo también un rato más. Y toda la razón, por eso ahorita digo, ya saben cómo trabajo y habitualmente no nos damos estos permisos, pero ahorita ya estamos de cada uno. El ritmo de trabajo ya hay de cada uno. Desde las 8 de la mañana, ya no, así, en serio, los ojos ya están así como lámparas. Entonces, agradecido a todos. Entonces, si hay un problema, ya nos podemos despedir por el momento. Nos decimos hasta la próxima. Por favor, échenle ganas. Cualquier duda, mándenme mensajito y va a ser un gusto apoyarles. Que tengan excelente semana, bonita tarde. Gracias por su presencia y atención, chicos. A todos, gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Oye, sí, Lali, Fernando, ahorita me comunico con ustedes para lo del otro trabajo de innovación. Así de rapidito. Sí, claro, claro, estamos pendientes. Bye, bye. Hasta luego, maestra. Gracias.